El antecesor del INE, el IFE, fue creado en 1990 y desde su fundación el presidente del consejo era el secretario de Gobernación, lo que mantenía involucrado al gobierno en las elecciones. Fue hasta 1996 que se reforzó la autonomía del IFE al desligarlo por completo del Ejecutivo para darle el poder a los consejeros ciudadanos en un formato que está vigente hasta hoy en día. A 30 años de su creación, debemos recordar que el hoy llamado INE es la institución central de la transición democrática de nuestro país. Es el organismo que ha hecho posible que entre 2000 y 2020 hayan gobernado tres partidos distintos, cosa que antes no pasaba. Pero hoy el instituto está en riesgo. López Obrador decidió que quiere quitarle el presupuesto para hacerlo inoperante. Como toda institución, el INE es perfectible, claro que sí, pero el ataque al presidente nos recuerda que todo lo avanzado puede perderse, que las instituciones no se defienden solas y que hay que defenderlas nosotros. En una democracia, los recursos destinados a las elecciones no son un gasto, son una inversión. Lo verdaderamente costoso sería generar inestabilidad política por no tener elecciones organizadas por un árbitro independiente.